Si la calle llama yo lo voy a coger, tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer, le dejé un par de pesos en caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo, llego al bloque y me congelo Real, reconoce real, yo real, nací, real, me muero Como Marcelo, del suelo al cielo Todo lo que me jode y sabe ña lo que hay, nigga, I'm about como la Melo Ice, frío, hielo, llego al bloque y me congelo Real, reconoce real, yo real, nací, real, me muero Malito dinero, como te odio, hijueputa, te quiero, te adoro y te amo detrás de los ceros Benjamín Franklin nunca cierra los ojos o no descansamos Señor de los cielos, no son escolares las libretas cada vez que volamos Pago con sudor todas mis deudas y luego con dólares coronamos Y yo veo monstruos, pero son monstruos que a veces nosotros mismos los creamos Ando con 80, esas son dos clopetas clavadas dentro de la G-Wagon Seca y humo, la champán se destapa, brindamos, las copas chocamos Tengo un par de envidiosos que hablaron mi helada, después se la tragaron Soy la corriente que iluga, mi flota empezó, necesito dos crúas Cortamos la grama, vimos todos los serpientes que en la piel se les muda Llego pa' Chile y me dicen que soy un poeta, es la de una eruda Dicen que el año es de ellos, me río el silencio, ellos lo juran Hey, ellos lo juran, si tienen talento, pero no duran Dicen que son los duros, pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan Me tiran la mala, eso es polvo en los hombros, ya mismo JC lo sacuda Estoy en tu bloque, frío con cojones, con todos mis relojes, pulseras y cuban Si la calle llama yo lo voy a coger, tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer, le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, yellow, llevo al bloque y me congelo Real, reconoce, real, yo real, nací, real, me muero Como Marcelo, del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y sabe ya lo que hay, nigga, I'm about como la Melo Ice, frío, yellow, llevo al bloque y me congelo Real, reconoce, real, yo real, nací, real, me muero Ne? No Siempre Ni, ni, ni. Ni, ni